Las amenazas de China contra Estados Unidos, si se inmiscuía en la situación de Hong Kong, fueron pasadas por alto, no solo por el parlamento estadounidense, sino también por Donald Trump, quien ha certificado y convertido en ley la polémica iniciativa que busca involucrar Estados Unidos en territorio chino. Ahora, las relaciones entre China y Estados Unidos están más tensas que nunca. Para muchos analistas, este es un conflicto mucho más grande incluso que la guerra comercial. Antes de ver cómo se marca el inicio de un conflicto político cuando aún no se ha terminado de coordinar la fase 1 del acuerdo comercial, y cómo China esta vez muestra una postura mucho más confrontativa que en la guerra comercial, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Miles de hongkoneses se dieron cita ayer en pleno corazón de la ciudad para agradecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ratificación de la Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong. Con su firma, Donald Trump despierta la ira de China al sacar adelante una norma que, aunque sin efecto a corto plazo, significa el apoyo expreso de Washington a las protestas que sacuden la ex-colonia británica desde hace cinco meses. Una acción que responde a intenciones absolutamente siniestras a ojos de Pekín, que amenazó con tomar represalias ante lo que considera una inexcusable interferencia en los asuntos internos de la nación asiática. Esta ley, que ha sido denunciada por el pueblo chino y también por los compatriotas hongkoneses, está llena de prejuicios y arrogancia, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Gengchuan. Viola las normas básicas del derecho internacional y de las relaciones entre países. Con su reacción, el gigante asiático dejaba claro que si hay algo que realmente molesta a China, es que se entrometan en sus asuntos, y para que a ninguna de las partes les quedara duda, puso a toda su maquinaria a trabajar. Los medios estatales se hicieron rápidamente eco de semejante afrenta. No debemos dejar ningún espacio para la interacción entre la oposición radical de Hong Kong y el gobierno estadounidense. Tendrán que actuar solos y responsabilizarse de las consecuencias, y que no sueñen con que lograrán coaccionar a Pekín, expresaba el diario Global Times. Mientras, el embajador estadounidense en el país, Terry Branstad, era convocado por las autoridades chinas por segunda vez esta semana, para advertirle que si Washington continúa con lo mismo, supondría el fin de la colaboración bilateral en diferentes sectores y echaría por tierra el probable acuerdo con el que frenar la guerra comercial entre ambas potencias. En las últimas semanas, Pekín y Washington han estado inmersas en negociaciones para poner fin a una guerra comercial que dura ya año y medio y que amenaza la estabilidad económica mundial. Por eso, muchos esperaban que Trump no diera el paso final para aprobar una norma que, con tal seguridad, iba a enfurecer a su rival. Sin embargo, no hacerlo también era complicado, puesto que la aprobación de la ley había contado con el apoyo de los dos grandes partidos norteamericanos. Hace unas semanas fue aprobada en el Senado y después pasó también sin problemas por el Congreso, donde el Partido Republicano del presidente tiene mayoría. Por eso, tras el visto bueno de la normativa, el viceministro de Exteriores chino, Le Shuyang, advirtió a Washington a corregir su error y no aplicar la ley para no perjudicar más las relaciones y la cooperación entre las dos mayores economías del planeta. Curiosamente, el texto firmado ayer fue recibido con júbilo por numerosos ciudadanos hongkoneses. Este permite imponer sanciones a los individuos o colectivos que no respeten los derechos humanos en la ciudad china. Asimismo, incluye una revisión periódica del estatus comercial preferente concedido por Washington a este territorio semiautónomo, una concesión que ha permitido a la metrópoli convertirse en una capital financiera de Asia y ser la puerta de entrada del 70% de la inversión extranjera que llega a la China continental. Para mayor malestar de Pekín, la aprobación de la ley llega justo después de las elecciones municipales en la ciudad y ha supuesto otro espaldarazo más a los partidos pro-democracia que el pasado domingo ya vencieron de manera arrolladora al bloque oficialista. Los resultados tampoco sentaron nada bien en Pekín, que, aunque ha exigido mano dura y restaurar el orden en este territorio administrativo especial, se ha quedado en manos por ahora de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, la gestión de la mayor crisis política a la que se enfrenta la excolonia desde que volviera a manos chinas en 1997. Pese a la advertencia de China, los analistas creen que es poco probable que Pekín tome represalias y eche por tierra las conversaciones comerciales con Estados Unidos. Aunque el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Ren Wokian, indicó que el Ejército Popular de Liberación está decidido y listo para salvaguardar la soberanía de China y la estabilidad a largo plazo de Hong Kong, si así era necesario, lanzando una nueva advertencia a manifestantes y fuerzas externas. Por su parte, el Ejecutivo de la excolonia británica afirmó que la firma de la ley enviará una señal errónea a los manifestantes, al tiempo que aseguró que este tipo de acciones unilaterales de Washington tendrán un impacto negativo en su relación con Hong Kong y en los intereses estadounidenses. Sin embargo, los miles de hongkoneses que protagonizaron la marcha festiva por la decisión de Trump no pensaban lo mismo. Sonó el himno de Estados Unidos varias veces y se vitorió al presidente, pero esta concentración terminó en la disputa entre ambas partes, los civiles y los agentes antidisturbios, lo cual finalizaría con arrestados. Esto fue interpretado como una provocación por los testigos, que empezaron a insultar a los policías que decidieron replegarse. Ya llegando a la medianoche, miles de hongkoneses seguían concentrados en central. Recordemos que por su parte, el Ministerio de Exteriores de China ha amenazado a Estados Unidos con activar contramedidas firmes tras la firma por el presidente del país norteamericano. La Cancillería china ha subrayado que dicha ley interfiere en los asuntos internos de su país, violando las normas de derecho internacional y los principios básicos de las relaciones exteriores. El gobierno y el pueblo de China se oponen firmemente a estos actos hegemónicos tan severos, ha notado el Ministerio. Recordamos a Estados Unidos que Hong Kong es parte de China y que los asuntos de Hong Kong son asuntos internos de China, en los que ningún gobierno o fuerza extranjera debe interferir. Esta ley solo pondrá aún más de manifiesto la naturaleza maliciosa y hegemónica de las intenciones de Estados Unidos respecto al pueblo chino, incluidos nuestros compatriotas de Hong Kong, ha añadido la Cancillería. El Ministerio subraya el éxito de la práctica reconocida mundialmente de un país, dos sistemas, recordando que los residentes de Hong Kong disfrutan de derechos democráticos sin precedentes en conformidad con la ley, al tiempo que acusa a Estados Unidos de haber estado ignorando los hechos y distorsionando la realidad. Además, la Cancillería recrimina a Estados Unidos que haya respaldado abiertamente a criminales violentos que destrozaron las instalaciones, les prendieron fuego, atacaron a civiles inocentes, pisotearon el Estado de Derecho y pusieron en peligro el orden social. Por todo ello, desde la Cancillería se considera que el objetivo del país norteamericano es socavar la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong y sabotear la práctica de un país, dos sistemas. Instamos a Estados Unidos a que no siga por el camino equivocado, o China tomará contramedidas y Estados Unidos deberá asumir todas las consecuencias, concluyó la Cancillería. Además de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, que contempla la posibilidad de sanciones contra funcionarios chinos ante eventuales violaciones de los derechos humanos, el mandatario norteamericano aprobó, asimismo, otra ley que prohíbe exportar a la policía hongkonesa municiones para el control de multitudes. Firmé estos proyectos de ley por respecto al presidente Xi Jinping, China y al pueblo de Hong Kong. Se está promulgando con la esperanza de que los líderes y representantes de China y Hong Kong puedan resolver sus diferencias de forma amistosa, lo que conducirá a la paz y a la prosperidad a largo plazo para todos, afirmó Trump en un comunicado publicado en el sitio web de la Casa Blanca. Por su parte, las autoridades de Hong Kong han expresado este jueves su firme oposición a la denominada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, firmada por Trump. En su mensaje, Hong Kong lamenta que Estados Unidos haya ignorado repetidamente sus preocupaciones sobre esta cuestión. Asimismo, indica que las autoridades locales perciben la actuación de Washington como una interferencia abierta en sus asuntos internos, que ni es necesaria ni está justificada, y que solo puede dañar las relaciones e intereses de Estados Unidos y de Hong Kong. El analista internacional Francisco Fernández Cruz considera que es peligroso para Washington llevarse mal con Pekín, porque China sigue siendo el principal banquero de Estados Unidos. Pero los problemas no son solo con Estados Unidos, aunque para muchos analistas, organizaciones como la ONU son también dirigidos por el país norteamericano. Y es que China acusó este sábado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de injerencia inapropiada en sus asuntos internos, después de que ésta instara a investigar un posible uso excesivo de la fuerza en Hong Kong por parte de la policía. En un comunicado, la misión china ante la ONU en Ginebra afirmó que un artículo escrito por Bachelet y publicado por South China Morning Post sobre este tema es erróneo y viola los objetivos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo recoge comentarios inapropiados sobre la situación en la región administrativa especial de Hong Kong e interfieren los asuntos internos de China, señala el comunicado de Pekín. China expresó unas observaciones apoyadas ante la Oficina de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de Ginebra. En su artículo, publicado el sábado, Michelle Bachelet insta a las autoridades de Hong Kong a llevar a cabo una investigación verdaderamente independiente e imparcial sobre las informaciones acerca de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Y es que desde hace meses, Hong Kong es escenario de protestas contra una creciente injerencia de Pekín en las libertades de la región semiautónoma, según denuncian los manifestantes. Se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y los participantes de las marchas reclaman que la policía rinda cuentas sobre su actuación y que se celebren elecciones libres. China, por su parte, niega querer interferir en las libertades de Hong Kong y apunta que las manifestaciones de esa región estarían armadas desde el extranjero para desestabilizar el gobierno de Pekín. Es así como se vive el complicado escenario de Hong Kong, pero que esta vez puede conllevar un conflicto mucho más grande si China cumple con las advertencias lanzadas a Estados Unidos. ¿Será este acaso el inicio de un conflicto sin solución? ¿O es que China no tomará ninguna acción para responder al actuar estadounidense? ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Queda más contenido y nos vemos en la próxima.